Un saludo a todos ustedes amigos del canal Aprende Alabanzas, es un placer tenerlos una vez más en este espacio El día de hoy estaremos revisionando y enseñando un canto de adoración muy bonito que se llama Cantaré de tu amor Este canto mis hermanos nos habla acerca de una persona, nos habla de un hombre que ha ido por el mundo Que ha vagado, que ha conocido y que ha experimentado un montón de cosas Que se ha dado cuenta mis hermanos que solamente en el Señor puede hallar plenitud de gozo y de felicidad Que ha probado todo lo que el mundo le ofrece, que ha sentido todo lo que el mundo le ofrece Y se ha dado cuenta de que no hay ninguna cosa en este mundo que pueda comprar nuestra felicidad Que pueda comprar o garantizar la plenitud de gozo por toda la eternidad como lo puede ser el amor de nuestro Señor Solamente en el amor de nuestro Señor mis hermanos cuando Él decide llamarnos Cuando Él decide traernos a su redil, cuando Él decide transformarnos con su espíritu Y mostrarnos esa maravillosa y sublime gracia Solamente ese amor mis hermanos nos hace ver la luz, nos hace entender la vida como es Nos hace vivir la vida como es y desear pasar la eternidad con nuestro Dios Todopoderoso, con nuestro Creador Es por eso mis hermanos que a través de este canto nosotros decimos cantaré de tu amor Cantaré con gozo de las maravillas que tú has hecho por mí con todo el corazón Me rendiré delante de ti, tú eres mi única pasión y mis pasos serán guiados únicamente por tu voz Así que mis hermanos adoremos a nuestro Dios con este bello canto Y reconozcamos que solamente su amor puede guiarnos a la verdadera luz Este canto lo vamos a entonar con los tonos de Fa Do Sol La menor séptima Y Re menor El ritmo con el que vamos a tocar este canto es el siguiente Que es un ritmo de balada de adoración que va de unos 60 a unos 65 bits por minuto Dependiendo de qué tan rápido tú lo quieras tocar Así que te pido que saques tu guitarra Te pongas frente a tu celular, frente a tu computadora Y fijes tu vista de este lado de la pantalla Porque ahí te estaré presentando los tonos de canto y la letra Para que lo vayamos tocando juntos y lo vayamos aprendiendo juntos Este canto muy bonito dice así Cantaré de tu amor Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir Una razón de vivir Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey Cantaré de tu amor De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Y de esta manera hemos entonado Y hemos aprendido el canto Cantaré de tu amor Es mi deseo Que cuando tú entones este canto Con tu iglesia Mi hermano recuerdes Que solamente en el amor A nuestro Señor Podremos encontrar paz Plenitud de gozo Por toda la eternidad Así que déjanos tu like Suscríbete al canal Aprende alabanza Si comenta aquí en la parte de abajo Cuál es el canto Que te gustaría que entonáramos Y enseñáramos En una próxima emisión Nos vemos en el siguiente Que el Señor te bendiga